Por fin, después de más de una semana de espera, ha llegado este episodio que literalmente me ha volado la cabeza. Así es, hoy entraremos en este episodio titulado como Herogasm, que ha traído un contenido altamente polémico que incluso fue baneado en algunos países. Literalmente, este episodio para mí ha sido un orgasmo visual. No vayan a pensar otra cosa, eh. Bueno, entrando en materia, la verdad es que hoy tenemos pelea épica, aparece Soldier Boy, hay muchas escenas explícitas, además Adrien se redime. Volvemos a ver a Termita liberado esta vez en una orquesta masiva. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pero antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito y reventar ese botón de like para que no te pierdas de nada. Este episodio arranca fuerte con Deep haciendo un vídeo para la opinión pública en YouTube, donde dice que se siente muy filosófico un mensaje muy parecido al que dio Gal Gadot en la pandemia. Un mensaje de superación para las personas. Obviamente Deep hace esto para quedar bien ante la gente. Además, en la tarjeta de su vídeo pone el enlace para que compren su libro. Aquí podemos ver el cameo de muchas estrellas, hasta Kingo de Eternals. Muchos famosos más que sin make-up, sin tanta producción, no son tan reconocibles, la verdad. De hecho, todos cantan y aparece Black Noir. Sin duda, noctámbulo tiene los mejores diálogos en este episodio. De aquí nos vamos a las oficinas de Vought, donde Homelander, Deep y Ashley estaban revisando las cámaras de seguridad con sus propias manos. Porque, bueno, habían despedido a todos los empleados por haberlos funado en Twitter. Ahí pronto encontrarían las grabaciones de Soldier Boy, quien fue a matar a Crimson Condes, la Condesa Escarlata, por haberlo entregado a los rusos. Al reconocerlo, a Homelander casi le da un patatús. Porque sabe que si el público se entera de que realmente fue él quien estuvo explotando y poniendo en peligro a las personas en la ciudad, la popularidad de Vought va a caer. Sin mencionar además que Soldier Boy es uno de los personajes bandera de la empresa. Y hasta incluso tienen una estatua en la calle que vimos en la temporada anterior. Así que Homelander les dice que se va a encargar y lo va a matar, sin que nadie se entere. Tras esto Homelander le preguntaría a Black Noir por qué Soldier Boy mataría a la Condesa Escarlata. Pero Noctámbulo, como tiene los mejores diálogos de la serie, se queda mudo y no le dice nada. Por el contrario, se va y en el ascensor se quita el rastreador del brazo. Mientras esto pasaba, Huggy empezaba a tener efectos secundarios luego de consumir el V-24, porque le sale una especie de líquido verde de la oreja. Él se encontraba junto a Butcher y Soldier Boy, quien al mismo estilo Capitán América, era un hombre fuera de su tiempo. La comida que a él le gustaba ya no existía. Butcher aquí le dice a Soldier Boy que lo ayudó a escapar de los rusos. Le ayudó a encontrar a la Condesa Escarlata y lo va a ayudar a encontrar al equipo Payback, para que se venga luego de que lo entregaran a los comunistas. A cambio, Butcher y Huggy solo le piden que mate a Homelander. Soldier Boy acepta, pero antes deben buscar al resto del equipo Payback. De aquí nos vamos a ir con Ashley, quien estaba viendo una presentación de Atrin en África. Imágenes con claro montaje, ya que Atrin quería lanzar una campaña de su origen con la raza negra. Obviamente, estas imágenes tenían un montaje bien chafa, referenciando a que Atrin jamás creció en esos lugares inhóspidos. Aún así, le pide a Ashley justicia por Bluehawk, halcón azul quien dejó paralítico a su hermano en el episodio pasado. Pero Ashley no se va a dejar claro que sí, y le grita, diciéndole que pasó mucho tiempo tratando de tapar sus pendejadas. Los homicidios que hizo en el pasado cuando tenía aún sus poeres, que hasta incluso mató a una tiba que se cogía. Pero claro, todo eso lo ha olvidado, y ahora quiere justicia. Pero no solo Atrin recibe malas noticias porque nos vamos con Homelander, a quien profundo le dice que Noctámbulo ha abandonado el equipo. Se ha quitado el rastreador y se ha ido. Obviamente, Homelander no se esperaba esto porque Noctámbulo era en el que más confiaba de los siete. Tras esto, Homelander asustado le diría a Deep que vaya a buscar a los gemelos TNT. Como estaba preocupado, exaltado, pronto lo veríamos ir al espejo donde tiene un delirio, se ve a sí mismo, hablándose con poder. La versión del espejo es aún más malvada, representando sus oscuros instintos de poder, su sed insaciable de reconocimiento, quien lo alienta a ser el mismo, diciéndole que es un crack que sí puede, que tiene la fuerza y el poder necesario para lograr lo que quiere hacer, mientras el Homelander lagrimea un poco. De aquí nos vamos a ir a una película comercial de los 60, exactamente una de Soldier Boy, donde salvaba afganos de la guerra. Curiosamente, en este comercial aparecían los gemelos TNT. Estamos con Huggy, quien está junto a Homelander viendo la televisión. Aquí ve uno de estos comerciales actuales, donde un hombre carga a un bebé con pañales. Obviamente, Soldier Boy dice, what the fuck, ¿qué ha pasado con el mundo de ahora? ¿Cómo es posible que un hombre haga ese tipo de cosas? Y efectivamente sí, no querrán saber qué opina de la comunidad LGTB. Soldier Boy se exalta, diciendo que lo dio todo por este país. ¿A cambio, qué recibió? Nada, simplemente lo olvidaron. Su equipo lo traicionó y terminó con los rusos. Él había querido tener hijos con la Condesa Escarlata, pero ahora no tiene nada. Le revela a Huggy que en la misión que había sido secuestrado, él había perdido la conciencia y despertó en manos de los comunistas. El daño ya estaba hecho. En ese momento llegaría Butcher para decirle que ya ubicó a los gemelos TNT. Por eso, antes de ir junto a Huggy se inyectan el V-24, por si las moscas. Mientras esto pasaba profundo, por órdenes de Homelander llegó hasta los gemelos TNT. Ellos lo reciben para rápidamente hacerle la iniciación de la orquesta masiva. Aquí Deep queda perplejo ante el tremendo bacanal romano. Esto es Heroorgasm. Mientras esto pasaba, por supuesto Homelander tenía que dar declaraciones a la prensa. Obviamente todo estaba armado por Ashley, quien ahora es la nueva CEO de Bolt. En el lugar también se encontraba Estrella, quien rápidamente es sorprendida por la visita de la congresista Newman. La periodista empieza con las preguntas a Homelander, pero él deja en claro que Estados Unidos es seguro, que la gente puede salir a las calles, que el supervillano no es un problema y todo está bajo control. Pero la reportera le haría recordar que hay varias muertes. Así que Homelander explota, diciendo que la prensa está comprada, que lo quieren atacar a él y recalcando que el país es seguro. Tras esto, Ashley tomaría la misma postura que Homelander y le gritaría a la pobre reportera como amateur. Pero claro, aquí las cosas se tendrían que poner más interesantes porque Victoria Newman quiere hablar a solas con Starlight. Victoria le pregunta por Hyugi, pero Starlight le dice que se fue de campamento con sus padres, por eso no está presente. Victoria le dice, mmm, de seguro se fue porque tiene miedo que le vuele la cabeza. Estrella ahí prendería sus ojos, pero Victoria la calma diciéndole que ha venido a ayudarla, que parece una rehén en los videos que sale con Homelander siendo su novia. Le dice que el hashtag Vengatrella es pura basofia. Victoria ha venido a pedirle que con sus seguidores de Instagram, para que aprueben su ley de reforma educativa. A cambio le promete cuidarla de Homelander, pero Starlight no se va a rebajar a su nivel. La manda a la verga, diciéndole que está harta de Vought, harta de esta burocracia y harta de ser manipulada. Y no le importa si la quiere matar o no, o si muere a manos de Homelander. Está cansada de ser una títere. Al irse, Victoria Newman la deja sangrando de la nariz. Al parecer le hizo algún tipo de herida interna. Vamos a regresar con Kimiko, quien luego de ser secuestrada en el hospital, es llevada por Little Nina, la rusa, a un lugar escondido para ser torturada junto a la amiga de Frenchie. La rusa esta vez no se anda con rodeos, y trae a Frenchie herido y desnudo, para torturarlo delante de Kimiko. Porque ella siente que a pesar de toda la esclavitud que le hizo al pobre francés, aún tiene deuda con ella. Por eso le hace elegir entre la vida de Kimiko o la vida de su amiga. Además la rusa nos da detalles de qué significa cada una de las cicatrices que tiene Frenchie. Porque antes fue su asesino. Justo cuando uno de sus asesinos estaba apuntándole a Cherry y a Kimiko, la hembra lograría liberarse. Así empieza a golpear a los matones, lamentablemente ella recibe muchos golpes. Aún así con sus habilidades de pelea logra matarlos, quedando muy ensangrentada. No sé ustedes, pero yo creo que Kimiko va recuperando sus habilidades de regeneración poco a poco. Porque pelear, sí sabía. Tras estas escenas brutales, Nina escaparía. Frenchie, Cherry y Kimiko estarían a salvo. Mientras esto pasaba, nos vamos a ir con Leche Materna quien estaba con Starlight. Ambos estaban yendo a ver a los gemelos TNT. Aquí conocemos más de la historia de Mothers Milk. Y es que en el pasado, cuando era niño, él creció en un barrio poco favorecido. Una noche Soldier Boy aparecería por esas calles. Así que él, siendo un niño, le avisó a su abuelo. Pero Soldier Boy se descontroló. Lanzó un vehículo sobre su casa. El cual no lo mató a él, pero sí a su abuelo. Desde ese día Mothers Milk se siente culpable. Y le dio trastorno obsesivo compulsivo. Por eso es que a veces tiene ataques. Por eso le deja bien claro a Starlight que se debe encargar de Soldier Boy. Personalmente, hasta incluso se le sale una lágrima. Tras esta historia de origen brutal, ambos llegarían hasta la locación de la orgía. De la orquesta masiva. En este lugar serían recibidos por un sujeto que trae un salchichón. El primero no los quiere dejar entrar. Pero Starlight le deja claro que Leche Materna tiene lo suyo. Tiene una maestría con la lengua inigualable. Por lo que ambos acceden al aniversario de héroe orgasmo. Aquí hay muchas, demasiadas escenas explícitas altamente desmonetizables. Hasta incluso hay una referencia al Dr. Charlotte Sabre de los X-Men. Como un mentalista dándoles orgasmos masivos a un par de féminas. Ahí también se encontraba Termita. Que luego de ocasionar la muerte de su novia en el episodio 1. Al parecer, dolido no está. De hecho, hay una escena muy cómica donde Leche Materna es bañado por Leche Paterna. A diferencia de los cómics, los super tienen una fiesta privada fuera de la ciudad. Ya que en el cómic van a una isla de Costa Rica a cumplir sus deseos más íntimos. Pero bueno, las cosas se pondrían más intensas cuando Deep es atrapado por Starlight. Quien estaba recibiendo un glo 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 de un pulvo. Obviamente Starlight le tomaría una foto para amenazarlo con enviársela a Homelander. Si es que no le revela por qué está aquí, Deep le cuenta que Homelander lo ha enviado para ver a los gemelos TNT. Tras esto, ella le iría a Blue Hawk, Halcón Azul, para que retire a las personas. Porque cuando llegue Homelander y Soldier Boy, aquí se va a armar una masacre. Pero claro, al mismo tiempo también había llegado Huggy, Butcher y Soldier Boy. A quien no le importa matar a personas con tal de encontrar a los gemelos TNT. Pero Huggy promete que los encontrará primero a cambio de que no asesine a las personas. Por eso se teletransporta llegando a la orquesta masiva. Ahí Huggy confrontaría a Atrin por Robin el asesinato de la temporada 1 a causa del velocista. Ya que como ahora tiene el V-24, Huggy se siente muy poderoso, hasta lo golpea. Atrin solo le responde que lo lamenta y se va a reventarse un par de trabajadoras. En ese momento Starlight encontraría a su novio. Y le dice que hay que sacar a toda esta gente de aquí porque si no, en vez de una orgía masiva será una muerte masiva. En ese momento Soldier Boy había entrado a la casa. Estaba ansioso de encontrar a los gemelos TNT. Starlight al verlo quiere ir a detenerlo. Pero Huggy no la va a dejar y la teletransporta a la calle, quedándose ambos sin ropa. Ahí Starlight empezaría a decepcionarse poco a poco de su noviecito. Pero aquí alístense porque las cosas interesantes comienzan. Porque Leche Materna pronto encuentra a Soldier Boy. Recuerda todo lo que sufrió a causa de él en su infancia. Por ello le lanza una bomba de gas. Pero Soldier Boy ni se inmuta. Por el contrario utiliza la bomba de gas para relajarse. Pero Leche Materna no se va a quedar de brazos cruzados y prefiere enfrentarlo a puño limpio. Aunque sabe que no tiene opción de ganar. Le dice que él mató a su familia mientras alista sus puños. Pero en ese momento llegaría Butcher para decirle a Soldier Boy que ha encontrado a los gemelos TNT. Y que deje a este hombre en paz. Cuando Soldier Boy se va, Leche Materna confronta a Butcher. Diciéndole que como es posible que él si pueda matar a Homelander. Pero él no puede hacerlo con Soldier Boy. Que es un hipócrita. Tras esto Leche Materna igual quiere ir tras Soldier Boy. Pero Butcher lo detiene con su super fuerza. Porque es por su bien. Entonces Mother's Milk sacaría un bate de béisbol y lo agarra palazos. Al mismo tiempo Soldier Boy llegaría con los gemelos TNT. Les da un gran cumplido de que hicieron un buen trabajo con el agujero. Ellos rápidamente le dicen que en la misión de Nicaragua no lo delataron. Y ponen a Noctámbulo como el traidor. Lo que quizá tenga sentido porque esa versión de Noctámbulo joven quería ser el líder del equipo Payback. Pero Soldier Boy sabe que Noctámbulo no haría nada sin el permiso de Bot. Por lo tanto los asume como traidores. Posto ahí en plena orgía masiva. Escucharía en la radio una canción rosa. Canción que le hace recordar su pasado. Cuando fue torturado por los comunistas para hacerle pruebas. Aquí veríamos como otra vez Soldier Boy explota en radioactividad. Lanzando ese rayo de poder otra vez. Destrozando a los gemelos y destrozando toda la orgía masiva. Literalmente una carnicería. Tras esto el señor de los siete mares Deep escaparía con su pulpo. Al mismo tiempo Halcón Azul saldría y tras el Atrium. Para confrontarlo porque por culpa de él. Su hermano quedó paralítico. Atrium esta vez está harto de parloteos. Así que lo toma a la fuerza. Y por fin después de mucho tiempo vuelve a correr. ¿Será acaso esta su última corrida? El caso es que lo lleva a toda velocidad arrastrándolo por la pista. El gráfico del deceso de Halcón Azul es brutal. Pero quien parece que también se va a ir para el otro mundo es Atrium. Porque como anteriormente se atiburraba de sustancias. Le habían prohibido correr. Si lo hacía quizás esta vez su corazón se pararía. Pero creo que la verdad esta carrera no es la carrera de redención que todos esperamos de audaz. Por lo que creo que simplemente quedará inconsciente y luego volverá. Para hacer una especie de carrera final para redimirse. Vamos a regresar a la casa de la orgía de la orquesta masiva. Aquí se encontraba Termita pidiendo auxilio en miniatura. Cuando Homelander aparece y lo pisa sin darse cuenta. Al mismo tiempo Butcher se recuperaba. Y descubriría que Morris Milk luego del incidente aún continuaba con vida. En este momento aparecería Soldier Boy pero tras él aún más importante aparecería Homelander. Para confirmarnos que la visita que tuvo Butcher en el episodio 1 fue real. Y no una alucinación como todos creían. Recuerdan que en esta parte Homelander le decía a Butcher que al final de todo esto solo quedará uno de los dos en pie. Y es justamente que en este episodio 6 Homelander le dice que ha hecho trampa. Ha traído al super villano y por eso le dispara con sus rayos láser. Porque hizo trampa y ya no hay trato. Luego Homelander procedería a confrontar a Soldier Boy. Diciéndole que cuando era un niño él vio todas sus películas. Fue su héroe y lo respetó mucho tiempo. Que es el único que puede ser casi tan fuerte como él. Pero Soldier Boy le deja bien claro que tan solo es una imitación barata. Pero Homelander dice que no, es la versión mejorada y procede a golpearlo. Aquí podemos ver que claramente Homelander es superior en fuerza. Pero no tiene una habilidad de pelea como la tiene Soldier Boy. Que evade sus golpes, su rayo láser, tiene más habilidad de lucha. Sin duda para mí esta pelea me pareció brutal. Ahí leche materna recuperaría la conciencia y querría intervenir. Pero Starlight llega y se lo lleva. Vamos a regresar a la batalla entre Soldier Boy y Homelander. Donde veríamos como Homelander por la fuerza bruta es superior. Y está extrangulando a Soldier Boy. Pero claro, aquí aparecería Butcher. Que con su rayo láser lo manda a volar. Dejando a Homelander perplejo porque no sabe como carajos ahora tiene poderes. Aquí empieza una batalla que yo la verdad estuve esperando durante mucho, pero mucho tiempo. Y ahora si por fin es posible. Y es que por fin Butcher puede darle un buen cabezazo a Homelander. De hecho la pelea casi es muy pareja. Hasta hacen choque de miradas con rayos. De seguro Butcher también puede volar solo que aún no lo sabe. El caso es que justo en ese momento aparecería Soldier Boy quien jala de la capa a Homelander. Y le da contra la pared. Él haría equipo con Butcher y empieza otra batalla de dos contra uno. Donde Homelander aún es superior. Cuando Butcher estaba siendo extrangulado aparece Hyugi. Quien con su poder de teletransportación lo salva. De hecho aquí es donde Cassie le da un patatus a Homelander. Al enterarse que el pobre diablo de Hyugi por fin tiene poderes. Él lo intenta desaparecer con su rayo láser pero Hyugi se teletransporta. Y entre él, Soldier Boy y Butcher proceden a golpear a Homelander sin piedad. Así juntos lo someten en el piso. Soldier Boy está cargando su rayo pulverizador. El que quizá deje sin poderes a Homelander pero no. Porque este poder tiene que cargar. Cuando lo está canalizando Homelander se enfurece demasiado. Tanto que logra librarse y se va volando. Tras esto Hyugi, Butcher y Soldier Boy saldrían de la casa. Donde Hyugi recibiría una mirada de decepción de Starlight. Ya que al parecer su relación está valiendo madres. Vamos a regresar con un plano de espaldas con Homelander. Él estaba otra vez en el espejo. Pensando, dándose cuenta que ahora ya no era invencible. De hecho hasta su cara estaba golpeada. Con un plano triste demostrando el declive del personaje. Al igual que la empresa de Bot. Pero claro, esta noche no iba a ser solo tétrica para él. Porque vamos a regresar a la casa de las orgías masivas. En el lugar se encontraba Starlight. Quien al ver toda la muerte, destrucción y los cadáveres. No solo de civiles, trabajadoras del oficio más antiguo del planeta. Sino también de supers. Decide darle punto final a todo esto. Haciendo que leche materna le grabe un en vivo en su Instagram. De más de 200 millones de seguidores. Aquí le revelaría a toda la gente que Soldier Boy fue el causante de todo esto. Que Homelander no quiere salvar a las personas. Mucho menos Soldier Boy. Que en realidad los super solo velan por sus intereses personales. Por eso ella ha decidido renunciar. Dejar de ser estrella para siempre. Aunque tema por su vida. Con este mensaje de Starlight cierra este episodio 6. La verdad para mi ha sido un episodio cargado de emociones. Con muchas referencias históricas a la vida real. Sobre todo de los actores famosos. Háganme saber sus teorías en los comentarios. De que piensan de Homelander. Terminará como un bastardo sin poderes. Será asesinado. La serie tendrá razón de existir sin un Homelander. Por otro lado Químico recuperará sus poderes. ¿Bouchard podrá volar o no? ¿O esto ya sería demasiada exageración por el V-24? ¿O tal vez si puede volar pero aún no sabe que puede? ¿Volveremos a ver correr a Aetvein aunque sea por última vez? Sobre todo ¿Qué pasará con Soldier Boy? Luego de que en el año 52 creara Herogasm. La verdad todas sus teorías, preguntas y más. Me lo pueden hacer saber en los comentarios. Esto fue todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y un beso a todos. Recuerden pasarse por el canal para que no se pierdan de nada.